¡Hola Hackermen! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a Mouredev. Hoy es un día muy especial. Os voy a presentar una novedad que quería introducir en el canal en este 2020. Y para celebrarlo voy a realizar un sorteo que os comentaré al final del vídeo de qué se trata y cómo podéis participar. Así que ya sabéis, esperar hasta que acabemos. Dicho esto, creo que es hora de comenzar. Así que, ¡un café y comenzamos a picar! Si me seguís desde hace tiempo, os habéis fijado en el título o en la miniatura, ya sabréis de qué va a tratar este vídeo. Como ya os he contado, para aquellos que no lo sepáis, en el momento que un canal de YouTube llega a los 10.000 suscriptores, YouTube le permite la posibilidad de generar cierto merchandising, cierto merchant con productos que uno mismo puede diseñar. En su día, al llegar a esta cifra, por supuesto, YouTube me mandó un correo habilitando esta opción. Lo que hice fue preguntaros a vosotros, los suscriptores, con diferentes encuestas o en directos, qué os parecería si yo llego a generar algún tipo de merchan para el canal. La realidad es que la acogida fue muy buena, así que después de pensarlo un tiempo, hoy es el día en el que voy a lanzar el merchan oficial de Mouredev. Y como ya os he dicho, al final del vídeo, contaros cómo podéis participar en un sorteo para agradeceros todo este apoyo y en el que podéis ganar alguno de estos productos que os voy a enseñar a continuación. En el momento que decidí dar el paso, no quería sacar productos que lo único que fueran sea el nombre del canal o algo parecido. Quería que os pudieran aportar algún valor y que, sobre todo, estos productos generaran dos sensaciones. En primer lugar, que estáis ayudando a que el canal siga mejorando, a que yo pueda dedicarle más tiempo para poder hacer tutoriales como los que subo todas las semanas, para así cada vez ofreceros más calidad. Pero ya que alguien podía estar gastando su dinero en este tipo de productos, lo que quería es que también os vierais identificados con la temática del canal. Por eso he realizado una serie de diseños que espero que os gusten y los he empleado en diferentes productos que la propia plataforma de YouTube me da la posibilidad de utilizar. Productos que inicialmente serán tazas, camisetas y sudaderas. En primer lugar, os quiero hablar de los diseños. A grandes rasgos, inicialmente serán tres. En primer lugar, uno que corresponde a mi logotipo, rodeado de diferentes iconos que representan las temáticas del canal, como pueden ser Android, Apple, Kotlin, Swift, YouTube o mi propio logotipo de MoureDev. Todos ellos acompañados por un montón de símbolos de programación. Otro diseño que creo que representa muy bien la filosofía del canal es este I Love Code, con ese love representado por el símbolo Unicode. Creo que no me equivoco si la gran mayoría de vosotros que estáis en el canal, es porque os gusta la programación, os gusta este mundo y queréis introduciros en él o ir mejorando vuestras habilidades. Así que creo que este diseño encaja muy bien con todos nosotros. Y por último, quizás la frase más utilizada en todos los vídeos del canal, que es el comenzamos a picar. He querido incluir un diseño que diga un café y comenzamos a picar, porque para mí es mi punto de salida todos los días para empezar a trabajar. Y verlo en este caso, por ejemplo, en una taza, creo que aún me puede motivar a empezar con más ganas el día. Estos diseños los he incluido en diferentes objetos, como pueden ser tazas, camisetas o sudaderas, como ya os he dicho. Todos estos diseños en estos productos con diferentes colores. Para que de querer haceros con alguno de ellos y ayudarme así en el canal, podáis elegir el que más os guste. Como os he dicho, este Merchant viene de la mano de YouTube, así que esta tienda online de productos se integrará directamente con los vídeos de mi canal, pudiendo acceder a estos productos desde tres sitios. En primer lugar, como os estoy diciendo, en el momento que estáis viendo un vídeo, deberían aparecer estos productos en alguno de los márgenes del propio vídeo. También podéis acceder a la tienda desde el propio canal, desde la pestaña Tienda. Y por último, desde la página oficial de esta empresa que está asociada con YouTube, que se llama TeeSpring. Todos los productos de MoureDev estarán en TeeSpring.com barra stores barra MoureDev. Desde cualquiera de estos sitios podréis seleccionar un producto, añadirlo a vuestro carrito e introducir vuestra dirección para que así esta empresa asociada a YouTube os lo envíe a vuestro domicilio. Teóricamente, esta empresa TeeSpring reparte a todo el mundo, pero eso sí, tendréis que consultar si de verdad llega a vuestro país, ya que no es algo que dependa directamente de mí. Una vez realizada la venta, esta empresa me va a donar un porcentaje del total del producto. Quiero repetir que he creado estos productos, primero porque YouTube me da la posibilidad y creo que es tontería no aprovecharla, y segundo para aquellos de vosotros que os apetezca ayudarme de alguna forma más y que os lo podáis permitir. Y aunque no venda absolutamente nada, no quiere decir que vaya a cambiar nada al canal. Yo seguiré haciendo vídeos semana tras semana. Simplemente es una opción más para aquel que la quiera utilizar. Dicho todo esto y como agradecimiento, quiero hacer un pequeño sorteo entre todos vosotros, para que así el ganador puede elegir una taza o una camiseta con el diseño que más les guste, y siempre dependiendo de la plataforma, yo se lo enviaré gratuitamente a su domicilio. Como ya hemos hecho en el anterior sorteo, para poder participar lo podréis hacer desde tres lugares, desde este propio vídeo de YouTube, desde mi Instagram y desde mi Twitter. Si participáis en estas tres redes sociales tendréis el triple de posibilidades de ganar alguno de estos productos. Para participar desde YouTube lo que tendréis que hacer es, primero, seguirme en el canal. Segundo, dejar un like a este vídeo al vídeo del concurso. Y tercero, dejar un comentario. El comentario puede ser de lo que queráis. Si os ha gustado este vídeo podéis decir que únicamente participáis o darme cualquier opinión. Si queréis tener el doble de posibilidades de ganar uno de estos productos, podéis iros, por ejemplo, a Instagram. Desde Instagram tenéis que buscar la publicación de este concurso, seguirme como arroba mouredev y en el comentario de esa publicación nombrar a tres de vuestros amigos. De esta forma ya estaréis participando dos veces en el concurso. Y por último, si os vais a Twitter, lo que tendréis que hacer será buscar la publicación, primero, seguirme y tercero, hacer retweet a esa publicación. De esta forma estaréis participando tres veces. La fecha límite para participar en el sorteo será hasta el día 10 de marzo, incluido ese mismo día. Una vez finalice ese tiempo de participación, publicaré en todas mis redes sociales quién es el ganador y me pondré en contacto con él para que pueda elegir uno de los productos, me diga su dirección y le pueda enviar su regalo. Por supuesto, aunque no queráis participar, os agradezco enormemente que os suscribáis de todas formas al canal y le deis like a este vídeo. Es de gran ayuda para mí que dejéis en estos comentarios que os han parecido los diseños que he sacado para cada producto o que os parece esta idea en general. Y si alguno de vosotros se va a animar a comprar alguno de estos productos. También recordad seguirme en mis redes sociales, en todas ellas me podéis encontrar como MoureDev. Eso sí, toda la información de la tienda y el propio sorteo os la dejaré en la descripción del propio vídeo. Por último, muchísimas gracias por llegar hasta el final del vídeo. Lo vuelvo a repetir, no importa para nada que podáis ayudarme con estos productos o no, simplemente es un mecanismo que quiero tener disponible para quien le apetezca. El mayor apoyo, como siempre, me lo demostráis día a día viendo cada uno de los vídeos que voy subiendo. Así que de nuevo, muchísimas gracias por seguir ahí. Nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo. ¡Hasta otra, Hackerman!